Se ha declarado inepta en la defensa de la democracia real, enemiga de la democracia y el poder popular. Y se ha declarado enemiga abierta de los proyectos políticos y sociales que avanzan en la construcción de la paz y la justicia social. La OEA es enemiga de la democracia. Esperamos llegue el día en que la OEA desaparezca y esperamos vuelva a brillar con fuerza nuestra americana y caribeña, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeña, CELAC. A la OEA, a este ministerio de Polonia, al servicio del yanqui invasor, le decimos, basta ya. Con la soberanía y dignidad de nuestros pueblos, no se juega. Como bien sentenció el comandante Fidel Castro en abril del año 2009, la OEA tiene una historia que recoge toda la basura de 60 años de traición a los pueblos de América Latina. Y hoy también hacemos nuestras palabras del comandante Daniel, pronunciadas la noche de ayer, jueves 14 de noviembre. Hemos apostado a la vía electoral. Pero lo de Bolivia es una prueba de juego para que se pueda sostener la mínima confianza en la vía electoral. De lo contrario, los pueblos se sentirán con todo el derecho y la obligación de buscar las armas para tomar el poder por la vía revolucionaria. Contra el golpismo somos cista. Contra el fascismo, vendepatria y entreguista. Eterna y aguerrida rebeldía sandinista. Somos el Movimiento Sandinista 4 de mayo. ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! no pasarán no pasarán